El Ayuntamiento de Ixtapaluca llevó a cabo la entrega de 500 toneladas de avena y fertilizante apoyando a al menos 1.600 productores de las zonas altas del municipio. En representación de la presidenta municipal, Marisela Serrano, la presidenta del sistema DIF municipal, Jessica González Figueroa, aseguró que el apoyo es un esfuerzo del gobierno de Ixtapaluca para uno de los sectores que más ha afectado la pandemia. Saber que hoy estamos entregando este programa y que la gente sabe que nosotros lo estamos entregando a nosotros nos motiva, nos llena de fortaleza y nos dice que vamos por el camino indicado. La presidenta del DIF puntualizó que el sector campesino es de suma importancia para el desarrollo de la economía por lo que se le debe de apoyar para fortalecer al país. Además, para hacer más productivo el campo de Ixtapaluca en donde el 65% de la tierra es de cultivo, el subdirector de Desarrollo Rural, Onésimo Barrera, ha gestionado estudios en conjunto con el Instituto de Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal para que los productores puedan conocer el nivel de fertilidad de sus campos y así puedan ser más productivos hasta con el 50% de descuento. Esto beneficiará a campesinos de los núcleos ejidales de Soquiapan, Guatepec, Ixtapaluca, San Francisco, Santa Bárbara, Tlapacoya, Ayotla, Río Frío y Tlalpizahuac. Reportado para Canal 6, Cecilia González.